...de los mismos autores de la letra en coordinación con el profesor Ángel Contado Hernández, quien fue el creador de la música. Dicha letra se creó inspirándose en los orígenes de nuestro pueblo, en sus tradiciones, que aunque pase el tiempo no se debe olvidar, ya que es una herencia cultural que se les otorgará al futuro de mañana, que son nuestros hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!